Ay señor caballera, vengo huyendo de la tierra, porque ayer nací a un mayor que destruyó mi parcela. No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra. Desde luego si se puede, que me venda un buen caballo, quiero que me haga el favor, es que vengo denunciado, y por eso me persigue un pelotón de soldado. No se preocupe mi vale, hablamos del mismo idioma, ha caído en buenas manos. Yo también tengo mi historia, y como hombre le regalo, mi caballo y mi pistola. Linda está bolsa de tiros, y mi gorda de barranca, ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco. No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto. Perro nunca come perro, así lo dice el refrán, hoy por ti, después por mí, mañana Dios lo dirá. No quiero saber su nombre, ni menos a dónde va. Se busca por mí, yo acá, y por toda la nación, al temible Juan Corona, al que les mató al mayor, que se subió pa' la sierra, pa' su mejor protección.